Música El corrido del comandante Leo amigos, así es, el corrido del comandante Leo es el tema que vamos a aprender a tocar en este video Igualmente con los donis de guerrero, los donis de guerrero, ¿sale? El corrido del comandante Leo, vamos a ubicar las notas, Sol menor, Re mayor, Do menor Y perfecto, esas tres notas para la intro, ¿sale? Música Una vez más Música Música Ahí estamos en Sol menor Pasamos a Re mayor Se dieron cuenta que nos fuimos directamente a Do menor Regresamos a Sol Do menor Perfecto No dejo mucho tiempo la música Porque si no, es obvio que me van a tumbar el video hoy No queremos eso Iniciamos así, ¿sale? Vamos lento Música 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 Ok, de acuerdo, quizás algunos me convencen Que tengo los dedos mal ubicados Es que me voy adaptando a una postura Para que ustedes puedan visualizar mejor Las teclas que voy pisando Porque si no, hago esto Y yo, pues, se va a escuchar quizás bien Pero ustedes no lo van a poder distinguir Por eso que voy acomodando mis dedos así ¿Sale? Vamos dándole velocidad Repetimos esta partecita Y vámonos con la figurita Que distinguimos Que ya va a empezar a cantar El man que va, pues, a cantar ¿Sale? Bien, esto ha sido todo Y ahora sí, ya puedes ir a tu teclado Y comenzar a tocar este rolón Sale, nos vemos, hasta la próxima